En energéticos, en alimentos y en otros bienes. Muy importante dar a conocer que con las medidas que estamos tomando se está logrando una reducción en la inflación, poco, pero ya no está creciendo. Hoy, como lo hace el Inegi, cada 15 días a las seis de la mañana se dio a conocer el dato de inflación de la primera quincena de octubre y ya tenemos una inflación anual de 8.5, estábamos en 8.8 la anualizada, es decir, va bajando. Y esto seguramente, aunque todavía no he visto el comportamiento sobre los componentes en energéticos, en alimentos y en otros bienes, seguramente ya hay una disminución en alimentos o se detuvo el incremento de los precios. Ah, aquí está, aquí está. Así estamos ahora, estábamos 8.8. Creo que en esta semana se da a conocer el dato de inflación en Estados Unidos, este es el anterior de septiembre, también de septiembre de Europa, pero nosotros estaríamos 8.8. Y sí, siguió bajando, por lo que estoy viendo, el sector energético, es decir, productos del sector energético han ido a la baja. Esto porque no ha aumentado el precio de las gasolinas ni del diésel y está 0.4 y traemos 4.3 en alimentos.